Gracias. 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 Porque la verdad es que no va a tener tiempo. No pierde la verdad. Él es Aron Pley, no a la otra. Él es Aron Pley. ¿Quién es este señor? Un cantante apóstol canovidense, uno de ellos más comunes del siglo XX. Se hace referencia a como el rey del Rojo. San Rojo o el rey o simplemente el rey. Vamos a interpretar el tema de la vida.